Esto es un llamado para ti Esta tarde quemaron el bosque Casi me quedo en cenizas Casi me quedo sin mi Soy un pobre tigre Sin amigos ni esperanzas de vivir Mujer, soy un pequeño pez Las aguas están contaminadas Se están muriendo las algas Ya no queda un limpio riachuelo Están llenos de aceite y de basura Sin cesar Se está acabando Se está terminando Y es nuestro planeta Se está ensuciando Se está contaminando Y es nuestro hogar Y recuerda bien que tú y nosotros Estamos sobreviviendo Joven, esto es un llamado para ti Ya no quedan árboles grandes Se están quedando erosionados Ya no quedan donde vivir Soy que sale en peligro Sin nido ni esperanzas de vivir Viejo Hay mucho humo en mis ojos Los rayos ultravioletas me queman la piel La basura inunda Y hay mucho egoísmo en tu corazón Soy tu hijo Y mira bien el futuro que me heredas Se está acabando Se está terminando Y es nuestro planeta Se está ensuciando Se está contaminando Y es nuestro hogar Y recuerda bien que tú y nosotros Estamos sobreviviendo Y recuerda bien que todos nosotros Estamos sobreviviendo Gracias Muy bien